Bueno, estoy acá con un hecho realmente insólito, increíble se puede llegar a decir. Una locura, pero una locura realmente que no lo van a poder creer. Esto que si uno lo ve en la película le va a decir, está bien, pero en Alem no pasa. Bueno, pasó. Una persona con alteraciones mentales, evidentes, se presentó ante los piqueteros el día de ayer y logró, hablando con ellos, presentándose como abogado, despejar el piquete en la ruta nacional 14 a la altura del barrio Balvin. No lo puedo creer, pero estoy acá con sus protagonistas, con la gente del Movimiento Social Unidos por el Trabajo, que nos van a contar esto que es realmente increíble. ¿Cómo andás, Nathanel? ¿Bien? Todo bien, ¿qué es? Bien, contame, ¿qué pasó ayer a la tarde? Ayer a la tarde se acercó un muchacho en moto, llamándose abogado, Acuña Ángel. Y nos hizo salir de la ruta por un tema muy... Dice que habló con el Palacio de Justicia, que presentó nota, nos mandó, dice que mandó denuncia al Palacio de Justicia por nosotros, con todas las familias que estábamos cortando la ruta, y dice que ya solucionó todo y que teníamos un sueldo de 12.000 pesos ya en la FIP, que presentamos nuestro DNI, y que ya estaba todo arreglado. ¿12.000 pesos o dólares? 12.000 dólares. 12.000 dólares. Esto es lo que le decía, que ustedes ya tenían arreglado eso. Sí, que teníamos arreglado. En el Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia. Está bien. ¿Y había hablado con el gobernador? Ya tenía hablado con el gobernador. Bueno, increíble. Pues yo quiero que me muestres la tarjeta que le dejó. ¿Puede ser? Ya está. Te voy a pedir que tape el número. La tarjeta del abogado que dice, oficial estrella de los abogados del Palacio de Justicia de la Nación Argentina. Esto es lo que dice la tarjeta de presentación de este hombre que habló con ustedes varios minutos. Se presentó como que tenía todas las relaciones a nivel nacional. Y ustedes le creyeron y salieron de la ruta. Es algo insólito realmente. Te voy a preguntar cómo está. ¿Todo bien? Todo bien. Contame, ¿cómo fue ayer que se presentó esta persona? Nosotros levantamos el corte y ahí él se presentó. Nosotros estábamos. Nos habló que ya nosotros salga de la ruta porque ya tenía todo presentado. Que ya teníamos la respuesta. Y yo le dije a él, le miré y le dije a él, pero nosotros no queremos nada de eso. Nosotros queremos trabajo. Le dije, nosotros necesitamos hablar con el intendente Diego Horacio Sartori por un trabajo nomás. Y nada más. Le dije, ahí él dijo que no, que ya estaba todo arreglado. Y andaba con una moto y de bota. Y no sé. Después me llego a mi casa y le digo a mi esposo, pero eso no puede ser un abogado. ¿Qué sé yo lo que puedo decir para nosotros? Que nosotros salgan a la ruta. Y ahí nada más le dije, él se dio vuelta y se fue. Hablamos lo que teníamos que hablar con él y él se fue. Bueno, realmente increíble, ¿no? Le hizo salir de la ruta una persona que tiene, según estuvimos averiguando, un pedido ya de la justicia para una internación, para un tratamiento psiquiátrico, porque además llega a las comisarías y se hace pasar por abogado y hasta incluso hay gente que lo consulta, hay gente que piensa realmente que es abogado y se presenta así como ustedes. Pero ¿cómo se dieron cuenta hoy a la mañana, por ejemplo, de esto después de una llamada telefónica que tuvieron con él? No, es que me mandó un mensaje que ya vayamos a la AFIP y... ¿A la AFIP? A la AFIP. Que vayan a la AFIP. O sea, nada que ver, ¿no? Que vayan a la AFIP. No, no, nada que ver. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tenían que hacer en la AFIP? En la AFIP presentaron otros DNI, los DNI de los chicos y que ya tendríamos un sueldo aproximadamente de 12.000 dólares mensuales y ahí me di cuenta que nada que ver, ¿viste? Que está loco, ¿cómo vamos a tener un sueldo de 700.000 pesos cada argentino si ni tenemos trabajo, ¿viste? O sea, ahí me di cuenta que totalmente está loco. Bueno, ¿y cómo hiciste para saber que esta persona tenía alguna alteración mental, no? Porque esto es importante. Ya con la tarjeta nosotros nos dimos cuenta que por ahí muy bien no estaba. Pero ¿cómo hicieron ustedes, por ejemplo, para darse cuenta que esta persona tenía problemas mentales? Sí, me acerqué a un policía y le comenté el tema, le mostré algunos mensajes y se me acabó de risa en la cara. Y bueno, ahí me fui nomás y le comenté a mi gente y ahí tratamos de ubicarlo y ver que tenía un pedido de psiquiátrico. Un pedido psiquiátrico, exactamente. Es lo que pasa, ¿no? Es increíble, ¿no? Lo que acabamos de contar. Entonces, una persona con alteraciones mentales se hizo pasar por abogado, obviamente no es abogado, vamos a aclarar a la gente, se hizo pasar por abogado y despejó un piquete en la ruta nacional 14 diciendo a los que estaban cortando la ruta que ya tenía todo arreglado con el gobernador. Tenía arreglado con Luncho Combi, les había dicho, ¿no? Sí, claro. Tenía arreglado con Luncho Combi, pobre Luncho, se está enterando ahora con esta nota seguramente. Ya tenía todo arreglado a nivel nacional con el Palacio de Justicia para que ustedes cobren 12.000 dólares por mes cada uno. No, la verdad que es algo insólito. Muchas gracias. Esto no lo puedo creer. Realmente es de terror prácticamente, ¿no? Pero ocurre en nuestra localidad, yo digo en nuestra localidad, ocurre de todo. También este tipo de cosas. Muchas gracias, chicos.